Muchas gracias a Marilu Kaufman. Vamos ahora a temas de salud. Vamos a hablar de dolores de espalda, dolores intensos de columna. Si usted sufre de la columna vertebral, lo que le va a decir Seleni Barra le interesa muchísimo. Adelante, Seleni. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Efectivamente, como tú bien lo dices, ¿a poco no nos ha pasado? Bueno, nos encontramos aquí en el centro de la columna vertebral con el licenciado Gerardo Anderud, quien es director del centro de la columna. Y bueno, nos va a platicar, o yo le preguntaba ahorita fuera de cámaras, ¿cómo no hay personas que tenemos algún dolor de espalda y nos tomamos un medicamento, algún analgésico, nos ponemos una pomada y así vamos dejando pasar el tiempo hasta que nos acostumbramos a ese dolor? ¿Qué nos puede recomendar, licenciado, a todas las personas que nos están viendo, que sé que son muchos, yo me incluyo, que hacemos esto? Seleni y Luis Carlos, antes que nada, bienvenidos. Efectivamente, aquellas personas que tienen mucho dolor en la espalda, que tienen pérdida de fuerza en las manos, hormigueo en las piernas, un ardor que les baja de los glúteos a las piernas, o el llamado nervio asiático, dos recomendaciones muy importantes. La primera, no se acostumbren a vivir con dolor, no es necesario vivir con dolor. Y la segunda, no se automediquen, es de lo peor que podemos hacer. Y bueno, desde luego para aquellas personas que tienen estos terribles dolores, y probablemente ya les diagnosticaron que tienen una hernia discal, recomendarles que vengan al centro de la columna vertebral. La mejor institución médica para atender estos padecimientos de la columna vertebral. ¿Y por qué es que es la mejor institución médica? En primer lugar, porque es un tratamiento sin cirugía. Cero, cero por ciento de riesgo. Y cuando estás frente a una opción médica, que por una parte es la cirugía, y por una parte no hay cirugía, pues es lo mejor que puedes tener. Es un tratamiento ambulatorio, no te tienes que hospitalizar. Es un tratamiento con más de un noventa por ciento de éxito, comprobado con protocolos médicos, cumplimos con toda la regulación sanitaria del país. Y además, algo muy importante, mucho más económico, mucho más económico que lo que cuesta una cirugía. Hablando de costos, porque probablemente las personas van a decir, oye, es que está muy caro, es que ir a una consulta, ¿cuánto me va a costar? Los queremos apoyar. A las primeras cincuenta personas que hablen en este momento y quieran agendar una cita, aquí en Monterrey, tenemos otras cuatro clínicas en todo el país, y sé que nos ven en otros estados, Guadalajara, el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla. Si quieren agendar al cero uno ochocientos columna y dicen que nos vieron con ustedes, su consulta tiene un descuento del cincuenta por ciento, cincuenta por ciento. Y si ya tienen una resonancia magnética, marquen al cero uno ochocientos columna, cero uno ochocientos columna, columna son las letras del número del teclado, y su consulta va a ser totalmente gratis. Muchísimas gracias, licenciado, ya escuchó usted, no tiene por qué vivir con dolor, no tiene por qué acostumbrarse a ese dolor que muchas veces es incapacitante. Yo lo he vivido y he visto los resultados de aquí de clínica del centro de la columna vertebral, cómo la gente ha llegado en silla de ruedas y se ha ido caminando. Es una maravilla, la verdad, lo que vemos, más de veinte años, más de veinte mil pacientes que hemos podido la oportunidad de atender, pues te habla de experiencia en el tratamiento, no estamos experimentando, no es un tratamiento alternativo que se esté probando. Hemos probado, pues por muchos años tenemos protocolos médicos y sobre todo que damos seguridad a los pacientes. Muchísimas gracias, licenciado, pues ya escuchó usted bien, ahí están los teléfonos para que se comunique y aproveche esta promoción de las cincuenta consultas que les van a dar en esta promoción. Que tenga un excelente día, vamos a continuar con más información allá hasta el estudio, Luis Carlos. Gracias, Selene Ibarra, y sí, es el cero uno ochocientos columna, gratuito para no arriesgarse a una cirugía de hernia de disco. Muchas gracias, Selene Ibarra, muchas gracias al licenciado. Vamos a una pausa y regresamos con más.